Juan, ¿todo? Sí, vas a mirar todas las cajes que acá tienen. Ahora que no veo mucho, ya la voy a anivatar. ¿Las tomateras las quieres quitar ya o...? Tienen tomate, ¿eh? Todavía. ¿Dónde están? ¡Ay! Están saliendo acelgas aquí detrás. Sí, ya me di cuenta que estaba saliendo hoy. Esta sí. Mira, esta es la paredzquita. A ver qué es así. ¿Cómo están mis niñas? ¿Estás bien? Hola, los mosquitos. Madre mía. Hay mosquitos. ¡Uh! Ah, mira, se queda acelga. Que se está... ...pigando. Es la época, está en entrada y todo, ¿eh? Sí. Sí, por favor. Sí. Y... ¡Ah! ¡Ah! Sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.